Un vuelco internacional importantísimo. Este programa ha llegado a lugares donde ni nosotros imaginábamos. Hemos salido en portales de África. En lugar... La verdad que es increíble. Uno no toma dimensión, pero acá te puede estar viendo cualquiera. Por cualquier parte del mundo, con un teléfono, por cualquier lado, por cualquier red social. Y por eso, les pido a ustedes, que lo miremos como lo mirábamos en ese momento. Como una persona más que está enamorada, no como el hijo de un rey. Futuro rey seguramente del tongo. No lo sé qué va a pasar. No, eso es secundario. Maru Droz, por favor, adelante. Y vamos a presentar a Louis. ¿Louis? Sí, el príncipe del tongo. Luisito para nosotros. Legalmente casado con Alejandra, su amor argentino. Y un pequeño detalle, tiene otras seis esposas en tongo. Hola, Louis. Mirá cómo resultaste. ¿Cómo estás? ¿Bien? Siempre con una sonrisa. El tipo enamorado. El tipo enamorado, contento. Hola, 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 hola. ¿Cómo va? Bien. ¿A qué venís acá? ¿A hacerla sufrir a ella? No te quieren ni mirar. ¿A hacerla sufrir otra vez? Porque te quiere. Eso es vergüenza. ¿O venís por amor? Mentiroso. ¿Venís por amor? Venís por amor. Venís por amor. Yo no voy a hablar con vos. ¿Sentís que cometiste un error? Sí. ¿Te equivocaste? Te equivocaste. O sea, vos solamente la querés a ella. Yo la quiero. Es por eso la casar con él. Es mentira. Por eso viniste. Por eso vine a buscarla. Pregunto, para recuperar algo lindo, ¿no? Sí. En ese momento donde estaban juntos y vos no sabías todavía esto, ¿estaban bien? Perfecto. O sea que... Uy, te emocionás, hermosa. Sí, sí. Se le corta la boca. No puedo creer que todo era perfecto. Y lo mirás y te gusta. Lo amás todavía. Porque te jugaste mucho por él. Sí, todo me jugué. Todo te jugué por eso. A ver, y vos, digo, hay una cuestión que parece mentira, ¿no? La causalidad, la suerte, la casualidad. Ale también recapacitaba. Escuchá lo que dice Uy. Perdón, Nico. No te metas, no te metas. Me imagino, el suegro aceptó todo. ¿Tu familia ya la había recibido bien? Sí. Que no es moco de pavo tampoco, ¿acerte el suegro? Sí, sí. Se ve muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Y vos sentís que la vas a recuperar? No, no lo voy a perdonar. Yo sí vine para buscarla, para amor. No. Por amor. Sí. Bien, esas son las palabras. Vos no te metas. Bueno. ¿Vos estás viviendo hoy en la casa de Carlos? ¿Estás viviendo con Carlos hoy? Ahora sí. Estás parando en la casa de Carlos. No te importa nada, solamente ella. No, esta. El amor de ella. Esta, nada más. Ahora, ¿por qué no le contaste que había otras mujeres, que te habías casado otras veces? Porque es un mentiroso, porque le gustan todas las mujeres. No, porque yo cuando vine acá a Argentina... ¿Cuando viniste acá a Argentina? Sí, yo la vi, se la enamoré con él, no la quiere perder, por eso no lo digo así todo. Ah, no la querías perder, por eso no le contaste toda la historia. Me perdió igual. O sea, vos pensabas que si no le contabas eso, luego lo iba a entender. O sea, era más fácil una vez que ya estabas en África, que ahora, digamos, de entrada. Sí. Ok, ok. Así se habla, camarada. Y sentís que no encontraste la manera correcta de decirlo, porque ella empezó a decir, no, empezó a venir solamente los jueves a casa, se sentía sola, alejada, lejos de su vida, sus amigos. Y mentía, por eso. Su cultura, y encima sentía que le mentías, ¿me entendés? No, eso no es cosa de mentir, es cosa de, como, cultura de África, sí. Allá es lo más normal del mundo, digamos, que un hombre salga con 6, 7 mujeres y se case con 6, 7 mujeres. Que se quede con las 6 mujeres porque conmigo no va a volver. Nosotros porque no lo entendemos. Ahora, pero pará, pará, ¿entendés el planteo de ella o te cuesta entenderlo? Es decir, como, ella cree que es como el último orejón del tarro, le diríamos acá, como, se cree como la opción número 7 y no la prioridad. ¿Vos entendés su planteo? ¿Entendés su enojo? No, yo entendés bien, por eso yo le digo, se le digo 2 días ahora, se le digo 2 días, porque se tomó, se le digo 2 días. ¿2 días? No, no quiero 2 días, yo me case como para todos los días, no para 2 días a la semana. Ah, le estás proponiendo verla 2 días a la semana, no entendía porque 2 días, en vez de 1, 2 días. Ay, me encantó. No, 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 pero no entendiste, pará, ahí voy con ustedes. Dame el hashtag, Maru, por favor, a ver. Amor Real SDP. Mirá, acá dice, esto está bueno para vos, Carlos. Nico, Nico, perdóname, es lo que yo le dije a Alejandra, sos la primera dama de él. Sos la primera dama, que lo vea 2 días. Que se case el padre con Luis y se deje de joder, ¿qué es eso de querer imponerle a su hija a la pareja? Ahí tenés. Porque la otra vez era todo lo contrario, el padre es un viejo interesado que vende a la hija, antes cuando creía que el negro era pobre no lo quería, ahora que no, ahora quiere que no lo deje porque es un príncipe, tu propia hija dice que tiene razón, para mí que el viejito está mirando con cariño al príncipe de WhatsApp. Rolo, estamos en Mardel esperándote con la picada. Bueno, no sé qué tiene que ver esto con eso. Con la picada, tranquilo. El padre tiene un pacto o convenio con el yerno. No, no, acá no hay gato. Acá están todos entongados. Bredstone, casate conmigo, Breddy, que nuestro amor será real. Ché, pará, pará, un paréntesis entre nosotros. Ché, les voy a contar algo que me dijeron hoy que no está Bredstone. ¿Qué? Bredstone se creyó que esto es verdad, así que me encantaría que sigas mandando mensaje, porque un día vamos a hacer el encuentro de vos y Bredstone. Te lo pido, por favor. Y lo vamos a hacer en vivo al casamiento, por Dios. Te voy a decir una cosa. Sí. Acá tenemos una reina que se llama Yuyito González. Yuyito es, si vos decís, una mujer en Argentina, pum, Yuyito González. Lo que sigue. Ustedes están conociendo en este momento. Quiero que ella te dé una visión también de mujer, mujer argentina, de lo que siente una mujer, porque quizás tu propia mujer no lo entendés, lo que siente una mujer cuando tiene este destrato, cuando tiene este desprecio, o la toman como un número. Háblale, Yuyito González. Claro. Bueno, ¿cómo estás? Acá estamos planteando el tema de que tenemos que entender la cultura tuya, que está bien, es comprensible, pero también necesitamos que vos comprendas la cultura nuestra, que es dos, dos, varón, mujer, o sea, dos, no seis. Uh, hombre, hombre, uh, mujer, mujer. Sí, 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 pero digamos, tendemos a esa cosa de a dos generalmente, ¿no es cierto? Entonces, yo veo que acá puede suceder algo muy maravilloso, que es un quiebre cultural, que realmente con ese amor que vos tenés por ella, se transforme vos, Alejandra, en un hito, que una cultura ancestral se desarme y empiece a haber otra. Perdón, ¿y por qué no al revés? Que se adapte. Perdón que lo diga vos. No, porque ¿sabés qué pasa? Porque ahí estamos pensando también qué cultura pesa más. No, no, pero ¿sabés lo que pasa? Que Nico, son... Es complicado que tu marido venga a tener... Me siento tensionada. Claro, te engañan legalmente. No, no, tener intimidad con vos cuando pasó por la cama de otras seis mujeres es como que no. No, 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 es feo. A ver, perdón. Es cultural, Amalia, es cultural. En Argentina no lo vamos a entender nunca. No, pero no es que... Bueno, me voy a África y me busco seis maridos más, entonces ya está. No, pero claro, ahí no se permite ese injusto. A ver, ahí vos con usted. No es injusto, o sea, tiene seis mujeres más y yo me consigo seis maridos más. Pero no querés esa vida tampoco. No quiero porque no me gusta, yo quiero estar con él sola. Alejandro, yo como sé que vos querés estar con él, porque yo me doy cuenta que lo seguís amando, acá lo que yo estoy tratando de ver es cómo podemos construir un puente para que esto pueda seguir. Has venido muy bueno hoy, me gusta eso de construir un puente, de unir. Es muy difícil que de repente, ya te digo, cuando vos ves gente que se ama de verdad... Como yo creo que ella lo ama a él y él a ella. Y vos ves que él está cediendo, porque él ya primero vino a buscarte. Se cruzó el charco. Primero vino a buscarte. Segundo, está cediendo. Definitivamente. Está haciendo un paso. Por lo menos está tratando de construir un puente. Yo te lo entiendo, pero no. Alejandro, pero es importante que entiendan. Para en un segundo. No se le puede pedir peras al olmo. Espera, Carlos. Espera, espera. Perdón, ¿eh? Lamentablemente la vida de este chico sería así, es como un calendario. O sea, lunes veo a mi esposa número uno, martes veo a mi esposa número dos, miércoles veo a mi esposa número tres, jueves veo a mi esposa... Ah, para, ah, sos vos, perdón. Ah, para, ah, para, ah, para un segundo, Carlos, para qué expliquemos, por favor. Por lo menos ya estás peleando el jueves. Acá iría Alejandra, acá te, perdón, te dibujo así. Ahí, ahí, ni siquiera estoy en la foto, mirá. Acá estaría vos, ni siquiera en la foto, o sea, ni siquiera en la foto oficial, acá estás vos. Después se va a ver esta esposa, después se va a ver esta esposa. Y otro día más, y otro día más. Pero pará, ahora lo que él te dice, un segundito, ahora lo que él te dice es, no es que yo quiero cambiar esta modalidad de ver un día a cada una, y me imagino teniendo hijos con cada una, 200.000 hijos por acá, sino que es, mirá, yo el martes puedo acomodarla a ella, la saco, la paso para cada 15 días y te sumo un día más a vos. Entonces tenés dos días acá que me ven, yo el resto veo otras mujeres. No querés yo tampoco. No, no, Ale, no quieras. Sería algo así, ¿no? Como acomodar tu agenda. No aceptes, Ale. Por eso le digo, él no quiero. No, ella no quiere. Y el doctor Karp, a ver, Karp. No está tan mal. ¿Qué no está tan mal? No, está pésimo. Descansar un rato la pareja. Pero pensemos, de los dos lados, y mujeres, mujeres, hombres con hombres, lo que sea. Está bueno. ¿Qué va a estar bueno? Sí, mi amor, dejame un rato, voy con la otra, un rato, dale. No, por favor. Yo te amo, mi amor. Y lo que comparto con vos no lo comparto con nadie. No sé qué planeta se ha dicho. Me lo juro por mi vida. No, no. Porque como dice Ivo, lo nuestro es único. Eso es el verso de todos los infieles. Porque todos los hombres les gusta estar con un montón de mujeres, pero nosotros las mujeres no podemos estar con dos hombres. No, sí, yo te digo. No, 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 no. Pará, 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 pará. ¿Vos acabas de decir? A todos los hombres les gusta estar con un montón de mujeres. Bueno, a la mayoría, perdón. ¿Está bien? ¿Querés incluirlos a todos? ¡No somos todos igual! Perdón, Rolo, por favor, te pido. Bueno, discúlpame. No se alteren, porque esto, esto, lo que ha hecho hoy nuestra producción... Aparte está ofreciendo dos días. Se van a enterar en un ratito lo que va a pasar. Andamos dos días con él. Un segundo, chicos, por favor. Traten por lo menos de no pisarse, si no es un lío. Ya, ya lo explico siempre. A ver. Vos decís, todos los hombres les gusta estar con mujeres. Hay muchas mujeres que también les gusta estar con muchos hombres. Sí, pero... Hay muchas mujeres que también les gusta engañar. Pero una cosa es estar casado y tener siete esposas... Hay muchas mujeres casadas que engañan a sus hombres. Bueno, sí, yo lo sé. Hay hombres que engañan a sus mujeres y todo. Exacto. Por eso digo, es un ida y vuelta. Pero acá es diferente. Sí. ¿Por qué? El hombre que engaña a la mujer está todos los días con la esposa en la casa. Y la engañan a ver cada tanto cuando se le canta o qué sé yo. Y listo, y está todos los días en la casa con la mujer. Él está un día con cada una. Cada una es lo mismo que vos, digamos. Multie engaña. Eso no engaña, no engañas. Ah, vos no engañás, vos no engañás. No. Él está todo en la casa. No engañas. Él está blanqueando su situación. No, no, no. Esto no es un engaño. Esto es la manera en la que viven... Es engaño como que está en el otro lado con otras mujeres. Páren, páren, páren. Está hablando todo. Y vino y dijo que se equivocó en eso. Sí, pero después que me hizo viajar allá y casarme y dejar mi estudio acá y todo. Está bien, está bien. Eso ya lo entendimos. Eso fue un engaño. Y yo entiendo tu reacción. Ahora hay que ver, después de que se te pase un poco el enojo, ver si empieza... Él ya está cediendo, vino a buscarte. Bueno, que se quede de mí conmigo acá. Ahí tenés. Quédate a vivir acá. Quédate acá, viejo. Lo que pasa que ya está... O sea, pero para que se quede de vivir acá ya está. Lo que pasa que las condiciones ya estaban dadas para que... Ah, no, este hiciste una gana de irte al pueblo. Másico número uno. ¿Vos tenés una gana de ir a vivir allá? Es que ya estaban todas las condiciones dadas para eso. Vos tenés ganas de irte al pueblo. Te cuento de un lugar nuevo, donde no te preocupes por el dólar ni nada. Que vivas como... Sí, la verdad es que... Que desayunes una copa llena de uvas, me imagino, así espectacular. Y con los precios, con las nubes, como estamos acá. Claro. ¿Querés huir? Tu hija no entiende esto. No, no, huir, no. No, huir, no. Bueno, más o menos sería huir, huir. Huir, no. A ver, ahora... En principio estoy ofreciendo dos días. Después... ¿Vos dejarías a todas tus esposas por ella? Sí. ¿Romperías un poco este mandato? Sí, bueno. Se te dejó a todas las esposas para eso, porque ya estábamos por él. Paren, paren, paren. Ah, bueno. ¿Cómo? O sea, vos dejarías a todas tus mujeres. Todas las mujeres para estar con él. Para estar... Pará, pará, pará. Parece bien invocarla. Pará, pará. Pará, 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 porque me equivoqué. Palabras sabias de Luis. Me equivoqué. Sí, sí, claro. Perdón, ¿eh? Perdón, no sé los nombres, no quiero faltar el respeto, ¿no? Pero... O sea, sería más o menos así. Pero no importa. Pasan a ser amigas. No es tan importante remarcar tanto sobre estas chicas. No importa. Sería así. Sería así. Y la única estrella que quedaría serías vos. Definitivamente. Siempre la nena. ¿Así, sí? Siempre la nena. No pudieron ni siquiera hablar. Vos, cuando te enteraste esto, agarraste la valija y te viniste. Le dije que venía a ver a mi familia, porque si no, no puedo salir del reinado. Porque eso yo que... Ah, ah. Y no, no es así. Me agarro el bolso y me voy. Ah, esto es una cuestión protocolar. También es un escándalo mediático. Ahora, ya imagino los medios de África. No sé ni cómo estarán ellos. La verdad que no me interesa. Perdón, perdón, perdón. Dejo a todas y vuelvo por vos. Mirá esto. Nada. ¿Te imaginas acá? Lo llevamos a Sebastián Soldano de gente. Le digo, che, Seba, tenemos una tapa de revista. Un amor que cruzó fronteras, océanos, que trascendió culturas. Eso sí, vos querrías dejar todo para estar con ella. Esas. Esas. Y vos pensás que, digo, en tu país lo tomarían bien. No creo que lo tomen bien a eso. No, no pasa nada. No importa. No pasa nada. Por eso hay que ir paso a paso. La otra vez dijiste lo mismo y se armó un quilombo acá, cayó tu papá, me acuerdo. Fue la primera vez que le di la mano a un rey. Nunca me había pasado de darle la mano a un rey. Por eso hay que ir paso a paso.